hola qué tal hoy vengo a enseñaros si os acordáis he hecho una pequeña suscripción a los travelers journals de coco daisy que mandan un traveler's journal todos los meses y viene predecorado por dentro y me hice una pequeña suscripción de unos seis meses creo que es la suscripción me cuesta 13 euros cada cada journal que recibo todos los meses y el plan que tenía era más o menos de utilizarlo un poco como diario personal documentar pues cosas un poco más del día a día sin que llegue a ser muy pesado lo tengo casi casi terminado estamos en los últimos días de octubre este es el journal de octubre los voy a ir guardando en el planer que compré de webster's pages y también he recibido el nuevo y os voy a enseñar el nuevo vale primero del todo la tapa la la cambié muy poquito utilicé tengo un sello de la hora bailora y luego tenía hice un poco de embossing no sé si me ha salido bien o no no la verdad que no soy experta para nada en embossing pero bueno me gustó lo dejé así y al principio iba a poner cositas y tengo que documentar más cosas de cosas claves que han pasado durante durante el mes pues aquí puse cumpleaños que había durante el mes pero tengo que rellenarlo con más cosas luego una página introductoria todas las páginas son diferentes entonces por ejemplo esta página venía con líneas por este lado y blanca por este lado entonces decidí pues escribir con una página un poco introductoria del mes de octubre que hable un poco sobre otoño porque estamos en época de otoño luego encontré esta imagen muy chula que ahora mismo lo estoy usando para mi perfil de facebook también de este zorrito con las gafas que me acordé un poco de mí misma porque me encantan los zorritos y yo llevo gafas así negras y bueno empecé con esto y luego iba documentando cosas muy simples por ejemplo las cosas bonitas de otoño de estar rodeado con con hojitas de colores así por ejemplo las excursiones que tuve con mis niños del colegio que puse pues hubo un día y luego otro día empecé poniendo las fechas esto iba dividido en nueve en seis partes entonces aquí puse los números uno dos tres cuatro cinco seis pero dejé de hacerlo rápidamente porque veía que no no iba a tener sentido no quería tampoco que fuera un un diario de todos todos los días sino un sitio donde yo recopilo las cosas chulas que pasan durante el mes sin que sea pesado al final en plan trabajo me ha supuesto trabajo sí y no realmente podía trabajar varias páginas seguidas bastante rápidamente me sentaba y hacía por ejemplo media hora y en media hora terminaba cuatro o cinco páginas aquí estoy documentando que he salido mucho con mica a la calle estamos todavía en pleno entrenamiento y que también quería documentar el cambio de colores que ya se está notando en los árboles aunque está retrasándose bastante y aquí encontré un poema muy chula que se llama come little leaves by george cooper y decidí ponerla porque me gustó estaba hablando de esto y entonces encajó muy bien aquí nació mi sobrina entonces sí que le dediqué una página entera a mi sobrina y también a pensamientos que tengo yo personales se llama martina y bueno llegó durante el puente de que tuvimos en octubre esta página la dedica a la familia y la trabaja un poco más utilice como veis algunos stickers de corcho que son bastante finitos una maderita una tarjeta de project life estaba hablando de nuestra vida en familia y de en nuestros domingos que es cuando más vida de familia hacemos en mi casa y luego aquí estoy hablando de mica este mes mica este mes es tremendo o sea está hecha un trasto no para no paro de sacar a la calle constantemente a ver si aprende pero bueno la queremos mucho tiene una cara así que es para comérsela aquí documenta cosas bonitas de otoño encontrarte con setas o por ejemplo los frutos de otoño que empiezas a ver en las plantitas entonces puse un título de los había comprado de meggy holmes no sé ni cómo llamarlos porque no son tickets no son es una página que venía así como veis y son de plástico duro pero no son puffy es muy difícil explicar lo que son pero bueno los estoy intentando utilizar la verdad para utilizar material y sí que me quedo aquí por ejemplo hice layering detrás de las fotos me apetecía currármelo un poco más y por fin podía utilizar estos elementos tenía un no sé cómo se llama esto hedgehog en inglés sé que es hedgehog en español no tengo ni idea luego aquí estoy documentando que bueno intentando estar en forma no y hoy por ejemplo que he terminado el journal e intenté utilizar primero el móvil hacer un collage en la aplicación del móvil y luego imprimirlo en una hoja grande en mi impresora epsom y fue un poco desastre porque se veía fantástico y a la hora de imprimirlo la calidad salió malísima y es como si pudiera hasta rascar el color de las fotos al final decidí utilizarlas igualmente para no malgastar el dinero porque siendo un diario de todos los días esto no es como un layout y no es un mini álbum pero es un diario para mí para todos los días pues decidí dejarlas tal cual las fotos entonces aquí documentando que bueno empezado clases de pádel me compraba un reloj y todos estos que te cuentan los pasos documentando un poco la actividad que hacía todos los días y luego también decidido comentar algo que me encanta que son los cielos que se pueden apreciar en otoño yo creo que en otoño los cielos son más especiales entonces tienes unas puestas de sobre que es justo cuando estoy sacando a la perrita a final del día y me encanta bueno ya no porque hoy hemos cambiado de hora y hoy esta mañana salí que ya era de día pero esta tarde va a ser prácticamente de noche cuando la saco pero bueno sí que quería documentarlo en este diario esta es otra por ejemplo otra puesta de sol y me pareció muy adecuada este sticker que decía encuentra placer en las cosas de todos los de todos los días cosas diarias aquí por ejemplo jugué un poco con mis sellos me gusta mucho hacer este efecto de imprimir dos colores y estoy utilizando estas tintas que la verdad que me han gustado bastante la de archa y belén que son pequeñas entonces compré un pack de cuatro y me vienen estupendos los colores que tengo esta página no estoy contenta del todo me ha parecido que ha quedado muy simple pero bueno quizás lo vuelvo a revisar luego a esta página documento que pasó algo tremendo en mi país que asesinaron a una periodista que se va a definicar una galicia y sí que él escribió un poco sobre el tema para tenerlo así documentado y poderme acordar esto pasó el 16 de octubre creo que puse la fecha con un flechador no es bonito pero entendéis o sea esto literalmente es un diario me ha gustado mucho rollo de hacerlo no sé si voy a ser capaz de hacerlo más de seis meses porque requiere tiempo y haciendo esto me he dejado de hacer otras cosas tipo layouts y eso pero bueno me ha gustado la verdad el resultado aquí estoy vuelvo a documentar otro cielo y decoró muy simple ya que no tengo nada más que decir pues entonces estoy utilizando los words phrases que compré y aquí otra vez hice el efecto del sello con muchos colores con azul con rojo y con amarillo y se ha mezclado y he sacado el morado que quería entre las dos letras les los dos colores y me ha gustado mucho como ha quedado quería copiar un poco los colores aquí este es que laura tuvo su primer sleepover que vino su amiga a pasar la noche con nosotros y las lleve al cine en el cine salió una perita igual que mica entonces tomé la foto de la pantalla dentro del cine y me encontré una foto muy parecida de mica y la puse al lado aquí estoy hablando ya un poco de navidades porque bueno yo a mi hija siempre le explicado que las líneas blancas que se ven en el cielo pueden que sean aviones pero muchas veces son los elfos de santa claus que están siempre mirando si se está portando bien o no y a día de hoy lo sigue creyendo lo creemos todos hay que portarse bien durante todo el año y estos están durante todo el año pero sí que es verdad que últimamente enfocamos otra vez mucho y lo quería documentar porque es una de las cosas que al final se olvida y el hecho que lo tengo documentado me gusta me quedan dos páginas me queda una muy bonita atrás que quizás encuentro una frase así bonita para poner y en esta página estaba pensando documentar esta foto que era un día donde aparecieron dos arcoiris la foto salió fatal que era una de estas hojas grandes que imprimí hoy pero quizás documento esta foto y esto lo llamo terminado diario terminado entonces el de este mes que va a ser el mes de noviembre y lo recibí ya hace un par de semanas porque es lo que hacen ellos que lo mandan un par de semanas antes de que comience el mes estamos en el mes de noviembre y cambia mucho ya vais a ver cómo cambian los colores cambia cambia la dinámica y ya el de diciembre que lo vi hoy en los nick pics de la página web pues el de diciembre obviamente está muy enfocado en las navidades me ha gustado mucho vale este es noviembre y las páginas el formato es igual aquí tienes las líneas aquí la página en blanco el formato es igual que este que el de octubre pero aquí enfocaron plantas cactus los colores son así también siguen siendo un poco otoniales pero le han metido mucho azul esta vez en los diseños la verdad que los diseños son preciosos preciosos pero quizás algo más abstracto he visto yo este mes las plantas es un trabajo de acuarela muy bonito espero que lo estáis viendo bien porque estoy grabando ya que está anocheciendo y vi una frase que me encantó en estas frases que ponen keep going keep growing sigue palandés sigue creciendo esto es muy bonito muy bonito realmente si no quieres decorar mucho pues viene bastante predecorado aunque me estoy imaginando poner una foto no sé de familia una página muy bonita más plantas esta me gustó mucho unas buenas risas y dormir un buen rato son dos de las mejores cosas curas para todo para todo lo que te imaginas y totalmente de acuerdo con esto esto es muy gracioso con todas las plantitas quizás no sé buscaré qué tipo de planta es pondré el título de la planta no sé es que te da tantas opciones al final un proyecto así tengo un poco parado los travelers y los blancos que había comprado que iba a ser como algo más personal pero la verdad que esto me está sirviendo como diario personal hoy escojo y a ver qué pongo aquí y termina así me encanta también este vive de forma simple ama de forma generosa y aprende constantemente y muy bien muy chulo la verdad sigo teniendo problemas a la hora de pedir algo más con este pedido es imposible imposible pedir cosas porque salen a las tres de la mañana y se agotan la web se para la gente se queja mucho pero realmente tienen cosas muy 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 bonitas que podrías comprar como add-on o sea lo ideal hubiera sido comprar el kit del de isidori porque te vienen con un montón de cosas el kit del de isidori salía unos 26 dólares algo así pero luego el shipping costaba más el shipping para este no me cuesta mucho la verdad me cuesta unos 4 dólares para que me lo manden porque esto cuesta 8 en total son si unos 12 13 dólares sí y y al final son eso los 11 euros que pago bueno espero que os haya gustado también tengo que daros las gracias por los comentarios que me habéis dejado en el vídeo anterior de lo del diario de navidad me hizo mucha ilusión que la gente sigue el canal y que aporta ideas y aporta también bueno comentarios sobre lo que he hecho yo me hace muchísimo ilusión es todo por ello os voy a dejar con esto hasta luego